El Clown para mí me ha dado mucho en cuanto a herramientas para la vida, para autoconocerme. Las narices que te ponías en el programa eran diferentes a las que usábamos nosotros. ¿Por qué? Ahora que lo veo... Santo, ¿de qué viene ese problema? ¿Ah? Escucho. Creo que tuvo un buen final, ¿no? Que era algo que nos enseñaron ahí en Pataclaón, era como que termine arriba. Cuando hacíamos teatro, era que tiene que terminar arriba, ¿no? No puedes tener al público hasta que se aburra de ti. Si no, déjalo con ganas de más. Hasta que hayan cuatro personas, no, pues. Había que dejarlo ahí en el tope. ¿Qué cosa recuerdas tú de la serie...? De estas peleas. Camerino es mucho decir, ¿no? La parte de atrás. La parte de atrás, sí, la parte de atrás del backing. Sí. Creo que la complicidad de lograr esta escena, este, que salga y todo. Las diversiones entre, por ejemplo, esas escenas de cámara rápida, en las que nos tirábamos haciendo el cake game. Hoy se ha estrenado el año del tigre, una película internacional, con un elenco nacional, encabezado por Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Gonzalo Torres. Hoy, en Carlin en la red, Wendy Ramos, Gonzalo Torres. Por favor. ¡Bravo! Gracias por estar acá. Ya. Gracias. Gracias por invitarnos. El año del tigre, película rodada en República Dominicana, primera película internacional para ti, segunda película internacional para ti, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo así los llamaron? ¿De qué trata? ¿Y por qué no me llamaron a mí? Sí, esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Bueno, yo participé de un... ¿Participaste? Sí, participé. Fui partícipe. Sí. Sí, en una participación. Hice un pequeño casting, en verdad, y me pasaron la voz por intermedio de Tondero, evidentemente que nos representa. Y ya, me dijeron, sí, te queremos a ti en el... Y para mí me pareció que alucinante, ¿no? O sea, ir a República Dominicana a filmar una película internacional, en realidad, porque no es una producción netamente... O sea, no es una producción que participa una productora... ¿No es una producción de Tondero? No es una producción de Tondero, no es una producción de ninguna productora nacional. ¿Quién es el director? El director es Yacer Michelin, es un director joven, dominicano. ¿Yacer Michelin? Con Michelin, como Michelin. Como suena, pues, ¿no? Michelin. Sí, como Michelin. Sí, o sea, no hay ninguna variación. No, no, no. O sea, ni una equivocación de... Ya puedo confundir, no, Michelin. Ya, ok. ¿Ya? Ok, sí, sí, sí. No, 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 lo digo. No, está claro, ya. Entonces, no, todo muy bonito. Finalmente todo muy bonito. Y ahí hicimos una participación, este... Construir un personaje en base a... Yacer que estaba bien atento a que, por lo menos de mi parte, construyera un personaje y... Pero eso es lo normal, ¿no? Construir un personaje. Ya sé, pero fue más atento en el sentido de reuniones, ya esto así, eso lo hacemos así, mucho más participativo entre... A veces el director no se mete tanto y tú traes una propuesta, pero él sí está pendiente. Ya, eso sí me gusta, la onda va por acá. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tenía este personaje? ¿Cómo se llama? Un graciento. Es el inspector municipal del Chifa y es un graciento corrupto y yo quería interpretarlo también físicamente diferente, más jorobado, barrigón, algo que me sale muy bien, en realidad. Para lo que has estado trabajando. Perdón, perdón que te corte, ¿ya? Pero es que es alucinante. ¿Ah, sí? Lo ves y es como... ¿Ya? Yo lo vi medio así como... Es como bien asquerosito. ¿Y se relacionan en la película? No. Ha hecho un personaje increíble, así muy divertido, pero asquerosamente divertido. ¿Ya? Este, sí. Hoy el año... Bien diferente, tu ritmo, la voz, todo, claro. El director tiene una como... O sea, él es actor también, el director. Bueno, eso es una gran ventaja también para poder construir un personaje diferente, que tengas un director metido, 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 diciéndote cómo más o menos quiere llevarte el personaje. Esa es una bonita... Y lo otro también es poder estar con un equipo técnico de primera, el director de foto de español, este, todo un equipo bastante bacán, este, ¿no? Inclusive había uno que era, que era el de script. Ajá. Fan de Bataclón. ¿Ah, sí? Colombiano, fan de Bataclón. Increíble. No puede ser que estoy ahí con mis hijos, lo decían ustedes. Increíble, increíble. ¿Y tu personaje cuál es, Wendy? Y yo hice una mujer que se llama Teresa. Yo no hice casting. Quería aclarar eso. Ya, ok. A mí me llamaron, a mí me llamaron. Hola, ven, claro que sí. Ok, venga República Dominicana. Sí, claro que sí, dije. Entonces, este, era una mujer mayor y dupla con otra mujer mayor dominicana. Ok. Entonces, estamos las dos pegadas del tiempo en la Mariaria, se llama, es una actriz conocida ya, mayor. Y entonces, estábamos las dos, unas viejas horrendas, horrendas. Además, había ese trabajo, pues, con Yasser, que nos juntábamos por Zoom y hablar de los personajes y cómo eran y propuestas de vestuario. Este, y son como dos personajes que están fuera de la historia. O sea, ellas ven desde afuera todo lo que pasa en la historia, ¿no? Él está dentro de la historia. Kachín es el protagonista con, ¿cómo se llama? Con Nashla. Nashla Bogart. Me encantó el trabajo de ella, también es increíble. Bueno, ellos dos así, son los protagonistas de ella, otros personajes, y esas dos mujeres que están afuera mirando todo lo que pasa y chismeando. Es como un poco personaje que conocemos, ¿no? Que está por fuera, pero que, ah, seguro que no sé qué, ah, pero que, ¿no? Que haces tus conjeturas de lo que puede estar pasando, mala onda. Sí, a mí me encantan esos personajes, porque, o sea, me gusta ser un personaje o que me encanta y, ay, te quiero, o uno que no dejaría entrar a mi casa jamás. OK. Como esa mujer. Completamente distinto a ti. Claro, como el María de Tok Tok, no la dejaría entrar a mi casa nunca. A esa tampoco. Ajá. El tuyo tampoco entraría a tu casa, por supuesto. No, no, no. A la mía tampoco. ¿Por qué en República Dominicana? La gente va a alucinar que se está rodada en República Dominicana. Es mares, caribes, playas. Primero porque la productora está centrada en República Dominicana. Él es un español que vive mucho tiempo allá y ha hecho películas en República Dominicana y quería entrar un poco, quería salir un poco de ese también gueto que puede ser en República Dominicana y tener actores de otras partes, ¿no? Y nos ha llamado a nosotros. Y también lo interesante es que es, nos ha tocado también eso, es la primera vez que actores nacionales, o sea, peruanos, estamos dentro de una producción pagada por Disney. Ajá. En realidad, sí, bajo la plataforma de Star. OK. ¿No? Entonces, Disney tiene que ver con, es el dueño de esta, y había ciertas particularidades que Disney ponía. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la película nadie puede fumar. OK. O sea, nadie... Ningún personaje. Ningún personaje puede fumar, o sea, ese tipo de cosas, que ya las tienen por como especie de contrato monolítico. OK. ¿Qué otra cosa más nos permite Disney? No sabría decirte, pero me imagino que, este, ¿no? Sexo en cámara, ¿no? Ya, claro. Sí, sí. Porque no se puede. Salvo que sea con las orejas del ratón. Exactamente. Ajá. Sí, ya. ¿A dónde se metió? ¿Ya vengo, ya? Ya, escúchame. No, no, ahí lo dejamos, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, sí. O la contrata. Oye, además... Bueno, entonces, es una producción de Disney. Sí, pero escúchame, también pasa que en Santo Domín, bueno, en República Dominicana se están rodando muchísimas películas que yo no sabía antes. Cuando he llegado era como que hay un supermercado. Porque hay muchos incentivos, además, del gobierno dominicano para que ir a rodar ahí. Claro, la maquilladora sí. Ay, porque cuando maquillé Sandra Bullock... ¿Qué? Sí, sí, una cosa así. Con esta brochita. Sí, porque cuando Brad Pitt... ¿Qué? Perdón. Claro, han ido a grabar muchas películas allá de todas partes, ¿no? República Dominicana tiene este incentivo que, bueno, podríamos aprender también. Sí, bastante. Bastante. Y que ha permitido que se hagan muchas más películas de todas partes. Tienen un estudio de filmación, el más importante, de acuático. O sea, de escenas que tengan que ver con el agua, debajo del agua. Como para hacer Titanic, para hacer... Para hacer cosas en estudios con agua. Es el más importante en Latinoamérica. Entonces, nos llevan años en producción de... Sí, claro. Pareciera que no, pero, por ejemplo, Nashla, que es la coprotagonista, o sea, se hacía como cuatro o cinco películas al año, y no solamente ahí, en otras partes del Caribe, o inclusive en Estados Unidos. O sea, era... O sea, hay mucha más producción. ¿Cuánto tiempo estuvieron en República Dominicana? Yo estuve tres semanas, dos semanas, o sea, cortadas, dos semanas seguidas, y de ahí regresé y una semana de viaje. Ok, ¿y tú? Yo creo que dos. Dos semanas. ¿Y hace cuánto se filmó? ¿Cuándo fue? ¿En julio? No, en junio. No, no te acuerdas. No. Mayo, junio, yo me acuerdo más que tú, creo. Sí. Ok. ¿Ya la podemos ver? Hoy día. 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 ¿En dónde? En todas partes. En todos los cines. En todos los cines. Ok. ¿Es una comedia? ¿Ah? ¿Pero también en plataforma? No, todavía en plataforma no. O sea, primero creo que, como siempre, se trae en el cine. ¿Es una comedia que de qué trata? A ver, bueno. Y a ver, es un chifa. Ok. ¿Ya? Un restaurante de comida china. De comida china. Es que lo llaman chifa en la película. lo llaman chifa. Sí. Que tiene muchos problemas y que está tratando de solucionarlos de las peores maneras, ¿no? Porque les pasan cosas bien... Es como lo peor de lo peor. O sea, se llama el año del cine también porque tiene que ver con el destino, fortunas, cosas que se van encadenando unas a otras y tiene un aura de misterio. Pero es una comedia, en realidad, bastante creativa porque van saliendo diferentes personajes. Yo tenía un poco de miedo. ¿De qué? Voy a hacer una confesión. Yo tenía un poco de miedo de verla porque leí el guión y es una comedia, es rara. O sea, leí y dije, pero no sé, me ticó que sí y la vimos hace poco y yo estaba así, toda la película así como... Sí, a mí me atrapó, también me sorprendió. Me sorprendió bastante la película. A mí también, de verdad. No sabía. O sea, el guión no te... Sí, pero era como tan raro, o sea, para lo que hacemos acá normalmente porque son como, ¿no? Que la historia es bien tin, tin, tin. Aquí era como... Y me provocó por lo raro. También dije, a ver, una experiencia diferente. Pero fui con miedo pues a verla porque dije, pues eso puede salir, pero para allá o para allá. y hemos estado así todos sentados al borde del asiento, súper divertida. Es una película que te atrapa de comienzo a fin y está bien editada. No sé ni cómo explicarla. El color de la película, en verdad, y hay unas escenas espectaculares. Cachín está muy bien. Esa dupla que ha hecho con Nashla, espectacular también. Eso te iba a decir, he visto el tráiler de la película y está buenazo, se ve una calidad de imagen súper interesante y hay un tratamiento especial, así que hay que verla a partir de hoy día en todas las salas en todo el país, ¿no? Sí. En todas las salas en todo el país. Sí, sí. ¿Quién te iba a decir, Gonzalo Torres, cuando nosotros nos conocimos hace ya casi 30 años, tú eras publicista, hacías música con los no sé quién y los no sé cuántos, pero no... Con la liga. Con la liga, perdón. Después con los no sé quién, ¿no? No. Primero no sé quién y después la liga. Ya. Y a mí me buleaban por ser actor, porque yo era actor, pues venía de hacer teatro y tal, y tú no tenías nada que ver con el teatro ni con la actuación formalmente, ¿no? Tú eras clown. Sí. Y tú también, tú tampoco. ¿Te acuerdas alguna vez te fui a visitar al Canal 4 cuando tú todavía trabajabas ahí y yo estaba haciendo novelas y tú me preguntabas ¿cómo era la vida del cine? ¿Del actor? Del actor. Ahora estás trabajando en una obra de teatro ahorita. También. Estás en el cine y digamos que tu mayor actividad es actoral. Me da mucho placer el poder siempre hacer algo que me saque de mi zona de confort y además de mi centro de estereotipo. Por ejemplo, ahora estoy en la verdad, en la reapertura del Marzano. Es una obra también muy de comedia, de enredo. Que eso es un hit y hay que decir que la gente vaya al teatro Marzano de nuevo que lo han lanzado con todo. Armar un teatro en nuestro país es todo un tema. El Marzano tiene toda una historia. El Marzano es un templo del teatro que lo hizo Oswaldo Catone y hay que ir al teatro y en estos tiempos en los que las salas se cierran y se convierten en edificios, la recuperación de un teatro como el Marzano es súper importante. Es un logro importante y que además es uno de los pocos teatros que realmente fueron teatros construidos como teatro. Y es lo que queda. La gente tiene una nostalgia enorme porque todos hemos pasado por el Marzano en el sentido como espectadores. Yo recuerdo a Oswaldo ahí, estaba pequeño viendo a Oswaldo ahí, me parecían unos espectáculos increíbles, una cosa fuera de lo común. Y estar ahí también parado en el escenario me parece increíble. Y además siempre esa salida fuera de, para mí, esto lo lleva por ejemplo Sergio Galeani que es el que está un poco, que salen en todas las escenas. Y yo hago un papel en que no necesariamente saca comedia, o sea, lo hago un poquito más serio y eso también me saca un poco del estereotipo de cómo se llama, de esa, o sea, si tengo que hacer comedia, tengo que hacer comedia, siempre me llamo para comedia y no necesariamente. Y me da gusto poder hacer algo que no esté tan pegado a mi zona de confort. ¿A ti también? Sí, lo escuchaba y pensaba en el personaje de la película y es como, claro, es comedia pero por otro, si te completamente distinto. Sí, es increíble. Bravo. Es increíble. Muchas gracias. ¿Y qué? Lo de la actuación, bueno, tú empezaste haciendo teatro en la Universidad de Lima en realidad, pero después el clown te atrapó por completo y que en algún momento regresaste gracias a Rocío? Sí, a Rocío Tobar con la tía de Carlos. hablando en portugués. Sí, yo acepté porque era entrar en el segundo tiempo, un personaje chiquito y ya dije, nadie se va a dar cuenta que estoy acá, así que voy a probar para quitarme la curiosidad y qué tal que hicieron toda la publicidad con mi cara. Y yo, no, este, sí, pero ahí, nada, me enganché, de ahí me llamó Nishme, de ahí, de Fisher, y ping. Pero voy a decir una cosita también que me parece súper, yo mucho de este circuito de ser actor, etcétera, lo he hecho con Wendy, que ha sido también mi maestra de clown, de otro tipo de clown, y juntos, ella me pasa la voz, porque yo quería explorar la actuación, pero necesitaba fundamentos. Oye, Alberto ha abierto un taller, me dice Wendy, entonces, me obliga a escribir, y nos íbamos juntos a la, a la, a la católica. Usted y dos estaban en el taller de Alberto, claro. Sí, y entonces, también gracias a Wendy, Alberto Isola, sí, Alberto Isola, y es gracias a Wendy que también me da, anda para allá, entonces, me obliga un poquito a experimentar eso, entonces, o sea, con Wendy hemos ido de la mano también, bueno, con Wendy han ido de la mano también en Bola Roja, tú formas Bola Roja, y uno de tus primeros, cuando empecé a ir al hospital fue Gonchi, vamos, y con Gonchi hemos ido un montón de tiempo, los hemos hecho dupla, los primeros para hacer este clown de hospital, después creció con otra gente también muy querida, pero los dos, me acuerdo el primer día que fuimos aterrados, que además, me acuerdo, era no construir, pero ponerme mi clown de hospital, comprarme mi batita, ver, se ponía un sombrero de cocinero, de cocinero, también, sí, entonces, ¿cómo hacerlo para construir algo así? Y era, ¿cómo nos recibirán Wendy si estamos en el taxi o no? de tu hermana, ¿no? con Sonia. Tu hermana nos había llevado, ¿cómo hacemos? Sí, Sonia, pero saliendo de esa experiencia, es como, wow, fue alucinante, ha sido una cosa, o sea, como ver la luz impresionante de poder ayudar a estos niños. Que además, el trabajo de Bola Roja, que empezó el clown de hospital con Bola Roja aquí, la gente pues dirá, ah, los payasitos, jajaja, ¿no es cierto? Que iban a hacer, reír a los niños, es todo muy bonito, pero detrás de todo eso, había un trabajo, yo lo sabía por ustedes, había un trabajo, que además lo fueron aprendiendo ustedes en el camino y estudiando y preparándose y formándose, que era muy, muy, muy serio, era muy profesional, yo lo veía y conociéndolo, yo no me hubiera animado a haberlo hecho porque no, no, no hubiese podido. No sé si, yo extraño a mi payaso, o sea, el otro día estaba pensando, es que ganas tengo de ponerme nariz un ratito y ir a claunear a algún sitio, lo del hospital que fueron 15 años, o sea, para mí fue como, wow, un tiempo súper largo donde se formó mucha gente que continuaron el trabajo, digamos que no me quedó el, y ahora, ¿quién va? ¿no? Porque hay gente que está yendo a los hospitales, gente que trabajaba en doctores Bola Roja que continúan la chamba, entonces por ahí es como que, tranquilidad, yo extraño la nariz, o sea, extraño a cualquier tipo de lugar, pero que lo has hecho durante mucho tiempo pero es diferente, estar en un escenario con nariz que estar así con una persona, con una sola persona, claro, es otra experiencia. ¿Y tú extrañas, Gonchi, la vida de Bola Roja? Yo extraño también como Wendy el hecho de cláunear, ¿no? Es algo que lo he dejado completamente lado, siento que está de alguna forma cercano también, pero el hecho de ponerse la nariz y de sacar mi clown, lo extraño. pero sigo de alguna forma ligado al clown, con Bataclown y Yuli estoy, me acoge para yo dictar también este... Talleres. Talleres. Talleres mucho más cortos, más abiertos también porque hay mucha necesidad de la gente, no necesariamente de seguir como una carrera de clown, pero sí de conocerse a sí mismos, de jugar, tan simplemente como eso, jugar y hacer algo distinto, ¿no? Entonces son... ¿Qué herramientas te da el clown un poco para conocerte, para la vida? Eso que ahora le llaman habilidades blandas, ¿no? Y en eso... Ay, porque yo también, el clown para mí me ha dado mucho en cuanto a herramientas para la vida, para autoconocerme, este... varias cosas, en verdad. Las narices que te ponías en el programa eran diferentes a las que usábamos nosotros. ¿Por qué? Ahora que lo veo... A santo de que viene ese programa. Nunca me había dado cuenta de eso. ¿Cómo no? No, o sea, de la nariz, pero nunca me había puesto a pensar si las narices eran las mismas. Si eran las mismas. ¿Era la misma? La de Monche era distinta. Seguro, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Cuál es la qué? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? No. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué? No, no. Es que... Ah, no. Es que encaje. Es la misma. Yuca juzgando, ¿no? Sí, sí. ¿Sí es la misma? Es la misma. Yo tenía que acostumbrarte que la nariz choque al extremo, ¿no? La punta de la pelotita. La punta de la pelotita, pero bueno. ¿Qué cosa te ha dado la actuación que no te ha dado el clown o qué cosas diferentes has encontrado en un lado o en otro? Subir, qué filosófica tu pregunta. No sé, pues, ¿no? La actuación, en realidad, lo que me ha dado es mayor campo de expresión. Creo que el clown tiene una visión, tiene un rumbo, una cosa dentro de un código, ¿no? Y la actuación lo que me ha dado es más posibilidades expresivas, digamos, en las que está presente el clown, porque también es parte de poder sacar ciertas cosas con comedia, con ritmo, con mirada. Hay otro código que también se incluye, pero el hecho de, por ejemplo, la actuación, tienes que leer un texto, interpretar un texto, interpretar el subtexto, cosas que en el clown mayormente no existen. O sea, sale de tu improvisación. Pero creo que además la herramienta de clown para poder actuar es muy importante, Es súper importante. O sea, yo de pronto no, para mí ha sido más fácil porque yo siempre he jugado, incluso antes de haber hecho el programa de clowns, pero, y así abordaba a los personajes cuando tenía que hacer también otras cosas que no eran necesariamente comedia. Pero, por ejemplo, para ti, después de haber hecho tanto clown y después tener que hacer cosas más dramáticas. Sí. Es que el clown para mí es como que buceas, pero adentro tuyo. El otro es bucear dentro de personas que no conoces, que no sabes. Entonces, me sirve el clown para el juego, para la organicidad, para estar presente, ¿no? Cuando hacía talk-talk, o sea, que es como el personaje más diferente a mí, era, ¿cómo es esta mujer? Construirla, Porque hay un texto donde sacas información, qué sé yo, pero luego cuando yo estoy ahí es voy a jugar a que soy esta mujer. Entonces, si pasa algo que no está dentro de lo que debería pasar, yo sigo siendo esa mujer, entonces puedo reaccionar. ¿Entiendes? Como que lo tomo desde otro lado, estoy jugando a que soy esa señora durante dos horas. Entonces, está vivo, pues, ¿no? Porque pasa algo nuevo y responde como... Pero eso se llama estar, ¿no es cierto? Eso se llama estar y cuando hemos tenido que hacer, por ejemplo, Raúl Consoledad, que teníamos comedia, pero también teníamos momentos de verdad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Había que estar de verdad y con un drama, ¿no? Claro. En medio de un COVID. Es que el juego es serio. O sea, digo, estoy jugando a eso. Claro, el juego es en serio. Cuando juegas, juegas, de verdad te metes como un niño, ¿no? Cuando juegas, estás de verdad viendo el carrito y que, y ahora es un cuete, o sea, no está fingiendo que cree eso, cree eso, ¿no? O sea, está... Entonces, es lo mismo, ¿no? A la hora de actuar, creo que... Y creo que eso es lo rico, ¿no? Cuando ves, se nota la diferencia porque hay una verdad súper fuerte, ¿no? Muy orgánico. Esa es la diferencia entre actuar y, no sé, pues construir un personaje y hacerlo y otra cosa, jugar, hacer que estás actuando, ¿no es cierto? Oye, qué gusto que estás acá. Claro, ¿no? Ah, qué alegría. Es que hay diferentes formas de llegar, ¿no? La cosa es que llegues, o sea, que busques algún camino, ¿no? Porque así de fácil, bueno, algunos nacerán con el don de que ya fue fácil entrar a un personaje, pero otros hemos tenido que estudiar. Y hay muchas formas de bordarlo, Para mí una forma es el clown, de hecho, desde ahí es donde yo encontré la ocasión. Tú eres recontra chancona y te exiges un montón. Sí. ¿Has hecho algún personaje que hayas dicho no me lio? No me salió. Pero de repente haces un poquito... Hecho uno no me gustó. O que lo pudiste haber hecho mejor, en todo caso. Siempre lo puedes hacer mejor, ¿no? Sí. Pero de pronto... Hubo uno que no me gustó porque no me dejaron hacerlo como yo quería. Entonces, me forzaron a hacer una cosa que yo no me sentía cómoda y aún así cedí, que es la primera y última vez que me pasé eso en mi vida. Pero me pasó, ¿no? Que yo era que el director venía... No, dilo así. Yo sé que es eso. Tú sabes. Sí. Ya. Y te decía el texto, dilo así. Sí. Sí, 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 sí. Y yo... Y ya, bueno. Pero ya pasó. Pero eso es un error. Menos de que nadie se acuerda. Claro. Felizmente. Felizmente. Pero extraño ese señor, ¿no? Sí. Porque a mí me decía otras cosas. Sí. Sí. Bien extraño. ¿No te acuerdas? ¿Tú subiste? Después lo voy a... Sí creo, ¿no? Si estaba todo el mundo. No. Después voy a investigar. Ya. ¿Y a qué te ha pasado, Gonchi? Que ha dicho, no, esto está mal. Esto no lo he hecho bien. No me gusta. Sí, sobre todo cosas... Las primeras cosas que he hecho, por ejemplo, la película de un cuerpo desnudo, por ejemplo, recién... ¿De Johanna Lombardi? Sí. ¿De Pancho Lombardi? De Pancho. Sí, Johanna creo que le escribió. Sí. Recién me lanzaba... Es mi primera película. No entendía cómo era esta cuestión de la película y el personaje. No había mucho ensayo tampoco, sino ya estar sobre él. Entonces, creo que el proceso... Y estaba muy chivolo y el proceso no me... Después que la he visto, dije, pucha, pero esto ha podido quedar mucho mejor. No sabía lo que estaba haciendo. Eso era lo que... No lo he visto. ¿Tú la has visto, Wendy? No. Yo tampoco. Esa es una película hace mucho... Pero la buscaré. Yo también la buscaré. Sí, saliendo de aquí, la buscaré. Pero no, no es que esté mal en realidad, pero sentí que le faltaba un poquito de profundidad y de cositas ahí. Entonces, pero eso más lo... Bueno, entiendo que Pancho Lombardi además no es un director que precisamente, a diferencia de este director dominicano... Sí, te deja ser simplemente, pero es que... demasiado solo en una época en la que yo recién había estado experimentando la actuación, era como que un huerfanito, ¿no? Ajá. No estabas listo para ir solo. Estaba bueno. Claro. ¿De dónde salió eso? Ya. ¿La has vuelto a ver? No, no quisiera, gracias. allá. Esa sí. Nosotros la vamos a ver por ti. sorrido. Sí, ahora nos juntamos. Sí, saliendo, ahora nos juntamos. No, la verdad, todos estaban muy bien, en verdad, ahí, simplemente, esa mirada que a veces que yo tengo sobre mí, súper, súper crítica, quizás, realmente, otras personas, no, estás bien, no pasa nada, pero de repente, yo sí, me miro demasiado críticamente. Claro. El otro día subí a un taxi y el taxista era colombiano, lo puse en mis historias. El pata estaba realmente emocionado porque había venido a vivir a Perú hace algunos años, pero toda su infancia había visto pata clown, la perubólica, perubólica, en Colombia. Y estaba emocionadísimo, ¿no? Y son esas sensaciones y esas cosas que a uno le quedan de qué bonito el trabajo. Ya hace tiempo, también conté como un pata lloraba porque me decía, yo he visto esto de niño, después lo he visto con mi enamorada, después lo he visto con ella cuando ya estábamos casados y ahora lo veo con mi hijo. Entonces, para mí es emocionante haber hecho eso de la serie. ¿Qué cosa recuerdas tú de la serie? O sea... ¿De estas peleas? Sí, este... Jaladas de pelo, todo eso, ¿sabes? Sí. Ese tipo de cosas. No, hay cosas que, por ejemplo, hay capítulos que de pronto alguien me ha dicho, mira, mira esta... Yo he grabado eso, o sea, que no tengo ninguna memoria de haber grabado escenas que, salvo las que ya son demasiado conocidas que sí las recuerdo, pero la vez pasada estaba viendo un capítulo y dije, no tengo la menor, menor recuerdo de haber estado ahí. Yo tampoco. Y ese, no sé, ya estoy muy quémol y no sé mucho pastel, no sé, pero de pronto, la cuestión es que recuerdo básicamente cosas generales de camerino, de... Camerino es mucho decir, ¿no? La parte de atrás de... La parte de atrás, sí, ¿verdad? La parte de atrás del backing. Sí. Creo que la complicidad de lograr esta escena, este que salga y todo, las diversiones entre, por ejemplo, esas escenas de cámara rápida en la que nos tirábamos haciendo el queque, etcétera, la harina, o sea, el juego, por el juego y por el vacilón entre nosotros. Creo que eso era, eso me parece, nostálgica pura y dura y me gusta mucho, además, viendo el resultado y decir, wow, solamente porque todos estábamos en lo mismo y queriendo hacer algo paja que nos vacilara, pudo tener ese resultado. Yo creo que eso. ¿Tú también, Wendy? ¿Estañas lo mismo? Yo tengo recuerdos así de los ensayos, ¿te acuerdas? En la que habíamos hecho una sala igualita a la sala de Pataclaón y ensayábamos ahí de las lecturas, de las grabaciones que estábamos sentados afuera, ¿me acuerdo? Sí. Y eso, ¿no? De las cosas que no decíamos fuerte para que no escuchara el público, ¿te acuerdas? Eso también, ¿no? La diversión entre nosotros y que era bien, porque estábamos bien en una burbuja, ¿no? O sea, no hablábamos, no teníamos relación con la farándula, digamos, era como solo el programa, solo nosotros y correr los domingos así de donde sea que estuviera ahí a las siete de la noche tenía que estar para ver todo. Ah, tú y ellas las siete de la noche. Yo también, yo también, yo no. Yo hay capítulos que yo no he visto nunca. Claro. Ah, yo sí. No, o sea, el otro, hace un tiempo descubrí el capítulo del Mr. Caballero, ¿cómo se llama? Super Caballero. Super Caballero. ¿No lo había visto? No lo había visto nunca porque estaba en Mayas. Ese capítulo... Entonces no quería verme. Ese capítulo me dio una rabia enorme. ¿Por qué? Enorme, o sea, porque finalmente nadie reconocía que yo era Super Caballero y todos se iban hacia ti porque al final tú te ganas así. Entonces me dio una rabia enorme porque este, pero yo así este... Y tú eras Super Caballero. Yo era Super Caballero y nadie me reconocía. Yo había hecho todo eso que había pasado gracias a mí pero después ya salió este super no sé cuántos y todos se fueron a Carlin. ¿Tú te ibas corriendo todos los domingos a las siete? De donde sea que estuviera yo corría los domingos a las siete a ver. Porque claro, había visto lo que yo había grabado pero no había visto las demás escenas de los demás entonces tenía que ver todo completo. Aparte que lo habías escrito. Sí pues, recontrafan así corriendo a ver. Me di a memoria de la risa. ¿Qué cosas te hacían reír de chico? ¿Qué cosas me hacían reír? Yo soy el último o sea, siempre he estado relativamente solo. ¿El último de cuántos? El último de cuatro hermanos. O sea, que me lleva mi hermano que me sigue me lleva siete u ocho años y lo que me hacía reír en verdad eran los dibujos animados. Todas las caídas. Lo mismo. Todas las persecuciones. Toda esa vaina me hacía reír mirando en mi así de antiguo soy mirando en mi televisor de blanco y negro porque no había más. Y eso me hacía reír solo. Yo también me reía de lo mismo. Bueno, los dibujos animados de todas maneras. De todas maneras. El capítulo. La pantera rosa, Mr. Magoo. Eso. Corre camino. En mi caso, cuando eran los 70 era la pantera gris. Claro, porque no había. No, no había. No, no había. Claro. No, me decían que era de color rosa. Ah, sí. Claro. Un compañero que tenía televisión de colores me decía de qué color el barril del chavo y el sombrerito del chavo. Imagínate. Sí, pues. Él tenía un teléfono de Mickey Mouse. Pero mira todo lo que yo tengo ahora. Mira mis muñequitos. Mira mis muñecos llenos de tierra. Y ahora, y ahora te has vengado y tienes todos los muñecos habidos por haber. La máscara y las máscaras de Facebook. Y sus frases. Todo tiene. Su corbata. Su corbata. Tengo muchas. ¿Hay alguna cosa que te hayas querido comprar de chico que después la has tenido? Guau. Bueno, te llevaron al Nilo cuando tenías 10 años. No. Ah, sí. Sí, mi viejo me llevó porque, sí. Sí, es verdad porque mi viejo era de la regional de arquitectos y lo llevaban a... ¿Tu papá? Sí. Es de los que han hecho el aeropuerto. Es decir, él hizo el aeropuerto. Sí, uno de los arquitectos del aeropuerto. El papá de Bonchi. Del aeropuerto que existía en los años 60. Ya, claro. Sí, claro. O sea, no, no. No, pero... No, no es de... No, el de Lima. No, el Jorge Chávez. El Jorge Chávez, pues. Ya, pero, pero ya destrozaron todo. ¿Te acuerdas que había unas rampas hermosas? Sí, sí. Ya no existe ninguna rampa. Esa era para que la gente salga a mirar y despedir. Exacto. Y la gente se va a salir a despedir. No, pero... No, pues. Imagínate. Pero eso lo hizo tu papá. Sí, sí. El estudio... ¿No sabías eso? No. ¿Sí? ¿Por qué no nos contabas? Bueno, porque no se ha dado la oportunidad. Hay tantas cosas que... ¿Qué más hizo tu papá? Cuando nos vamos a dormir no nos contamos, bueno. ¿Quién más hizo? A él. Sí, a él. A mí, a mí me hizo. Y a tres más. Otra gran obra. Sí, claro. Venga, un vanguardista esa obra. Sí, vanguardista, sí. Sí. Exactamente. Viene de agudos. Sí. Bien Picasso. Y con las rampas. Rampas. Bien Picasso, sí. Sí, bien cubista. ¿Ves? Ajá. Hay algo ahora que tengas tú sin muñecos también, ¿no? Yo sí. Sí, pues. Yo voy a la camaleona y me llevo todo. Es verdad, yo también. Lo funco, la lámpara, la vaina, todo Mario Bros. Chán, rompecabezas, chán, todo. Tengo mi casa y empiezo a una tienda. Sí. Nosotros coleccionamos ese tipo de cosas también. Otra de las cosas que me preguntan y me preguntaba ese señor taxista el otro día, colombiano, era por qué no volvemos a hacer algo similar. Ya no se puede volver a hacer eso. No. No. No, porque en realidad todo es contexto. Ese momento ya pasó. Entonces creo que cada uno estamos en diferentes etapas y me parece que también es chévere que eso haya pasado en nuestras vidas, pero que ahí quedó. Y a veces nos encontramos, ¿no? En algunas obras de teatro. Sí. Nos encontramos en películas, nos encontramos en el trabajo actoral y de alguna forma también estamos presentes ahí, de hecho. Sí, pues aparte que digamos, lo que se hacía en ese momento, lo que decíamos en ese momento ya no lo podríamos decir por lo menos de esa forma ahora. Claro, en ese momento hay muchas cosas que se permitían que ahora ya no, ¿no? O sea, creo que el humor también ha cambiado un poquillo. Para bien. Y está bien, claro que sí. Claro, el otro lado también es que como que, no sé, o sea, con todas las reuniones que han habido, no sé, los de Friends, cuando se juntan, o sea, creo que la gente está más pendiente de que hay que, ay, mira, estás engordó, ay, qué vieja está, ay, qué gordo, ay, qué esto, más que de ver la historia. La película de los Monsters. Sex of the City, también cuando volvieron a ser, es como que ya no, o sea, como, ay, antes era mejor, o sea, siempre me queda la sensación de antes era mejor. No, sí. Ya está. Porque justamente creo que parte del éxito y el recuerdo de la gente es que duró lo que duró. Claro. Si hubiese seguido 500 años ya no sería lo mismo. No, no, no es lo mismo. Yo creo que se hubiera ido así. ¿Es cierto? Terminó en un gran momento. Sí, ¿no? Cuando estaba bien, sí, pues porque además ya estábamos yendo hacia el insulto, por el insulto, hacia la chapa por la chapa, este, ¿no? Perdiéndose un poco la historia por, ¿te acuerdas? ¿Por qué era? Porque los insultos, porque eso le gusta a la gente, las chapas. Entonces se comienza a ir por ahí y seguramente hubiera seguido, 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 y ya se perdía, pues, ¿no? El balance que había entre eso y el tema del que estábamos hablando. Este, entonces creo que tuvo un buen final, ¿no? Que era algo que nos enseñaron ahí en Pataclón, era como que termine arriba. Cuando hacíamos teatro era que tiene que terminar arriba, ¿no? No puedes tener al público hasta que se aburra de ti. Claro. Déjalo con ganas de más. Sí. Hasta que hayan cuatro personas, no, pues, tenía que dejarlo ahí en el tope. Y así está. Acabas de estar en el Gran Teatro Nacional con dos o tres funciones repletas. Dice dos de Amar lo que haces y una gratuita que fue por el Día de la Mujer. De una nueva charla, ¿no? Ajá. ¿Qué tal eso? Oh, increíble, increíble. Yo estaba así como, ajá, súper emocionada. Es el Gran Teatro Nacional, pues, mil cuatrocientas personas, o sea, lleno, lindo. La gente salió, como una amiga que estaba afuera me decía, he visto a la gente salir más grande de lo que entró. Y eso me sonó, pero maravilloso. Y era de verdad, pues, la gente salía así como, wow, con ganas de hacer cosas. Ahora hay una el sábado en Trujillo, el primero de abril, que ya va a ser la última. Así que estoy súper contenta. Ha sido bien, bien chévere la experiencia. ¿Tú te esfuerzas a reinventarte siempre o te pasa naturalmente? Me pasa, me pasa. ¿Te pasa? Me pasa porque me aburro. Ajá. Entonces, hago algo y comienzo a encontrarle que más como más, como más, como más, como más, hasta donde vaya, ¿no? A veces me quedo diez años haciendo algo, pero siempre estoy como cambiándolo, moviéndolo. Esto era algo que tenía ganas hace mucho tiempo, Estos son las charlas. Las charlas, sí, porque yo daba charlas, pero privadas, para empresas. Entonces, he hecho como, el año pasado, he hecho como doscientas y pico charlas para empresas, pero siempre son cerradas. Entonces, cada vez que pudo, a ver, se ponía algo y la gente, ¿y dónde? Yo quiero ir. Y yo decía, no puedes, porque es cerrado. Y dije, ¿cómo sería si hago, qué tal si hago abierto? Porque nunca había hecho y siempre como que tenía ganas de probar. Para quien quiera ir. Para quien quiera ir. Y ya pues, entonces era la oportunidad de hacerlo. Y me he sentido súper bien porque, de alguna manera, cuando presentas a una empresa, la empresa te dice, ya yo lo necesito porque en este momento la empresa necesita que la gente, tú, no hables de esto, habla de esto. Entonces, ¿no? Como que acomodas a lo que ellos necesitan, que no es necesariamente lo que yo quiero decir. Entonces, al hacerlo yo sola, pasó pues de 40 minutos para la empresa a una hora y media de lo que a mí me da la gana de decir, como lo quiero decir, y haciendo preguntas incómodas, porque claro, no voy a ir a una empresa para que la gente termine y diga, ay, no sé si quiero estar acá. ¿No? Entonces, ha sido como genial, ¿no? Tener esa libertad con tanta gente y me sentí súper cómoda. Estaba preocupada, pensando que me iba a asustar con el tamaño del teatro, con todo el teatro lleno, yo solita parada en el escenario solo con un BPT ahí atrás, pero me sentí como en mi casa. La verdad, me quedaba así como sorprendida conmigo, además de haberlo sentido tan bonito. Y bueno, el año pasado ha sido un buen año además, publicaste tu segundo libro, conversamos de eso, sí, sí, sí. Has estado en el teatro, has presentado esto y ya estás trabajando en una nueva charla. Sí, yo estoy preparando una nueva, ahorita presento la de, sí, y un nuevo libro también. ¿Un nuevo libro también? pero no sé cuándo saldrá, pero ya, o sea, ya empecé. Ah, sí, sí, ya. Los changonazas. Sí, claro. Tremendo, ya siempre con su libretita, ¿te acuerdas que ella dice? Sí, sí, sí. Apuntada, todavía escribía. Y con la letra perfectita. Con la letra perfectita. Sí. Sí. No, y además, ella no escribía en, la gente de repente no escribía en los guiones, sino a mano. No, no los escribía en los cuadernos, ¿los tienes todavía? ¿En los cuadernos? Sí. ¿A mano? Sí. A mano, así escribía. Es verdad. Con tachones y todo. Sí, sí. Sí, nosotros recibíamos el texto. Pero lo escribía a mi sobrina. Yo le daba los cuadernos a mi sobrina y ella lo pasaba. No, a Sonita. ¿Ya? Y Sonita, ella lo pasaba y ahí los leíamos. Ah, los guiones que recibíamos los escribía todo un beso para Sonita. Y es parte de la gente que también, y que nunca reconocemos que es Mitsuo Aranilla. Toda la vida hablamos de todo el programa y tal, y nunca reconocemos a un gran personaje. Ah, Mitsuo lo máximo. Que es Juan Aranilla. Sí, claro. Sí. Claro. Que era un pata a uno, además. Es un pata a uno. El otro día he hablado con él porque hicimos un piloto con Bola Roja. ¿Tú estabas? De un programa para niños. Ya. Con Clauza y Bola Roja. Hermoso el programa. No sé qué pasó, no sé por qué no salió nunca. O sea, no me acuerdo en qué se quedó. Y le digo, Juan, ¿tú tienes algo de eso? Y me dice, sí, y me mandó ver el video del programa y lo tengo. ¿Lo tienes completo? ¿Ya? Sí. Bien bonito fue. Bueno, me acuerdo bien bonito. No sé, ahora voy a mirarlo. Tú no has pensado en escribir, tú escribías, tú eras publicista. Bueno, yo he escrito todos los, no todos, pero la mayor parte de los guiones de A la Vuelta de la Esquina eran míos. ¿Has escrito un libro también? Bueno, durante 15 años. ¿Has escrito un libro también? He escrito, sí, un par de libros. ¿Un par de libros? Sí. Bueno, libritos en realidad, chicos, uno sobre barrios altos, una parte de barrios altos. Ya. Y el otro es un cuento sobre el girón de la Unión, pero para niños. Claro, si hemos hablado de eso, Gonzalo Torres, perdóname. El girón de Abraham, sí. Es verdad. Sí. Es verdad. Es algo que también me gustaría explorar. Ajá. ¿Y lo estás haciendo ahora? No, no, gracias. No, ¿por qué? No, sí, pues no sé. Cuidado. Pero no se me quiere estar ahí. Ay, carajo, dije. Perdón, perdón. Yo nunca dios de eso, nunca. Wendy, es Wendy Ramos. Wendy Ramos, que no es. Perdónala. No, no, pero ya saldrá algo. Me imagino. De que, de escritura dices. Sí, ajá, ya saldrá algo. ¿Qué comercial de los que hiciste cuando eras publicista, recuerdas? Y que todos recordamos, yo que me acuerdo de todos los comerciales. Todos eran malos. ¿Eran malos comerciales? todos eran malos. Pero si tuviste años, no me acuerdo. No se acuerda, no se acuerda. No se acuerda. Yo tenía la cuenta de Colinglesa, varios de las inglesas son míos. ¿Y te regalaban Colinglesa? No, no, una chapita, nada más. Nada más. Wendy fue la persona que me metió a Pataclown. Tú me metiste a Pataclown. Sí, sí. O sea, yo había visto Pataclown en El Cocolido, Pataclown en El Amor, y que me había alucinado. No, pero tienes que hablar Pataclown en El Teatro. Pataclown en El Teatro, sí, claro, Pataclown en El Amor, en El Teatro. Eso fue la primera. Eso fue lo primero. La primera, yo la vi, eso fue en el año 90. Sí. ¿No es cierto? Año 90. Yo lo vi en un teatro pequeño, chiquitito, que era La Tarumba ahora, y dije, ¿qué es? O sea, nunca en mi vida había visto una cosa como esta, y dije, no, esto es lo que yo, esto es, esto es, porque las cosas que habían a mí no me dan mucha risa, la verdad. Y esto me dio risa y me encantó, y yo ya hacía teatro, y me pareció increíble, y después tú me sugieres para que yo entre al taller. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te amo, y porque tenemos un sentido del humor bien parecido, porque nosotros nos reíamos desde hace años, hacíamos los concursos estos de... ¿Tú sabías que hacíamos unos concursos en Triki Track? El trabajaba en Triki Track, y yo como lo amaba, entonces me metía, ay, te ayudo, cualquier cosa para estar cerca de él. Entonces me quedaba, y nos íbamos al sótano, una oficina pestilente, y ahí... Al costado donde cobraban, de cobrar donde pagaban. Y ahí en el sótano, horrible. Y ahí lo ayudaba a él para hacer esos... Water para dos. Nada que ver, water para dos. Sayonaras de hielo para el verano. Sándalas con suelas de hielo, sí. Una cuchara con hueco para que hagas dieta. ¿Qué más es? Chamal, Chamal. Chamal de Shansh. Entonces hacíamos que la gente lea eso. Tenían que hacer comerciales, les dábamos, y la gente decía. Slabs con suela de hielo. Ponte bien. Ese es el water para dos. Enfría tu huella. Si hay alguien que más memoria tiene, es Carlos Jardín, qué bestia para tener memoria. Pero ya la estoy perdiendo. Sí. Ya la estoy perdiendo. Ya la estoy perdiendo. Para la basura, no. Para la basura innecesaria, no. Pero, por ejemplo, me encuentro con alguien y digo, a esta persona yo la he visto, yo la he visto, yo la he visto. ¿Quién eres? Y yo, ah, hola, ¿qué tal? Y entonces trato de sacar la información para ver de dónde es. Y chapo algo, pero me equivoco. ¿A quién has visto? Tienes que preguntar. ¿A quién no has visto? ¿A quién has visto últimamente? Y ahí te voy a hablar de alguien. No, no, no me liga. O, por ejemplo, me pasa con alguien que he visto, por ejemplo, la espiga de oro, ¿no es cierto? De Barranco, que está toda la vida ahí en la esquina de San Espeña. El señor que trabaja ahí, si yo lo saco de la... Si me veo caminando, ¿de dónde es? Sí, 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 pierde. ¿Dónde es? Y lo he visto toda mi vida. Tengo que ponerlo inmediatamente detrás del mostrador. Claro. Pero igual tienes una memoria para esas cosas de inglés. Y para los segundos apellidos, para los segundos apellidos de todo el mundo. ¿Cómo se apelló? Yola Polastri. Yolanda Polastri Kiriquiño. Mira, ¿eh? Sí, sí. Dios mío. Montserrat Bruguet. Inurriti. Inurriti, yo no me acuerdo. ¿Ya ves? Está el lío. ¿Tras ahí? Sí. Mira, ¿eh? ¿Ves? Yo me acuerdo de esas cosas. Yo sé, yo sé. ¿Cuál es tu don? Yo me acuerdo porquerías. ¿Mi don? ¿Mi don? ¿Cuál será mi don? Sí. Mi don ser curioso, en realidad. ¿Curioso? Sí, eso es recontra... Por eso, a la vuelta de la esquina, oye, esta vaina, ¿por qué esa? Ah, y eso es la época tal. Y hacer links con un montón de cosas. Para mí, eso de curiosidad me ha llevado, además, a armar mi biblioteca de Lima Antigua. Pucha. Y eso se ha convertido en una pasión y un vicio. O sea, tengo ahí varias cosas interesadas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo fue cuando...? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la guía...? ¿Telefónica? No, no, la guía Inca. ¿No? Ah, su... ¿Qué era? Era de las calles de districalles. Un nez amarillo. O sea, antes de que existiera internet. Tenía todos los mapas. Sí, todos los mapas. Ya, sí. Sí, la guía. Yo tengo toda la colección de la guía Inca desde el año 30 hasta los 90 que se publicó. 2000. Hasta el 2000 que se publicó. Tengo toda la colección. ¿Puedes contar cuándo te regalaron una bala? Puedo contar cuándo me regalaron una bala. Ya. Ya. ¿Qué pasó? Te encanta porque eso es temas psíquicos. Temas psíquicos. Sí, por favor. ¿Puedes contar eso? Me regalaron un día... ¿Tú sabes esa historia? No, no. Ya. Un día me regalaron una bala percutada, es decir, ya disparada, que la habían encontrado en el morro solar, por ahí detrás del morro solar, donde se había dado la batalla de Chorrillos, ¿no? Cuando la entrada de los chilenos. Ya. Y había una bala ya percutada ahí. Entonces, me la regala este tipo que había investigado, que había... Entonces, wow, ¿qué tal, qué tal? Este, ¿qué tal cuestión, no? Que tengo en la mano. Pues el elemento, fragmento de la historia, el tema, una cosa. La pongo en mi mesa de noche. En mi mesa de noche estuve ahí, no sé, pues una semana, dos semanas, ahí está. En mi mesa de noche. Y un día tenía que estar en Paracas temprano para un evento. Me levanto a cinco de la mañana y llegando a Paracas dos horas después, me dice mi esposa Mus, se ha caído el techo del cuarto. Se ha caído el techo del cuarto. ¿Cómo se ha caído el techo del cuarto? Me manda fotos, la mitad del techo se ha caído sobre mi mesa de noche. ¿Ya? Y mi cama. O sea, yo he podido estar ahí. ¿Y ahí estaba? Ella ya se había levantado, se estaba duchando y a la salida se encuentra con que la mitad del techo se había caído. ¡Pah! Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo dije, uy, la bala, la bala, ping. Hicimos una ceremonia, ping, la devolvimos a su lugar. Ahí. Ahí está. Ahí está. Uy, ¿sabías eso? Julio, tú que tienes cosas macabras en tu casa. Sí. Ten cuidado. Yo tengo una cosa que no puedo decir siquiera. Pero también tengo un rifle de la guerra con Chile. O sea, yo creo que esos objetos tienen bastante cosa carmeada. Energía. Bastante. Está amarrado con cuero. Sí, claro. Porque los amarraban con cuero en ese momento. ¿Qué cosas te amarraban con cuero? El rifle. Ah, ya, sí, seguro. Sí, sí, sí. Y como que, ¿qué haces? ¿Qué miedo la sombrecita con sus balas y su rifle? ¿Qué haces tú con un rifle? Me la regaló mi papá hace 500 años. Hace 500 años. Y la tengo ahí y la acabo de descubrir. Mira ahí. Aparte de otras cosas que tengo. Dios mío. Eso está muy intrigante. No te puedo decir, pero no ha pasado nada. Bueno, a veces se prende la luz del cuarto. A veces se prende la luz, pero bueno, yo le digo, oye, ya, relaja. Eh, eh. Eh, ya pues. Siluando se va. Sí. Eh, ya pues. Hey. ¿No lo quieres tener un rato? No. ¿No? No, gracias, papi. Vayan a ver a partir de hoy día la película. El año del tigre. ¿En dónde? En los cines. Everything, everywhere, all at once. ¿Por qué la tenemos que ver, Wendy? ¿Por qué la tenemos que ver? Primero por curiosidad. Porque con todo lo que hemos dicho, ya te debería haber dado curiosidad. Este, es una comedia, es diferente. Ya te vi, ahí tú no. Pero tú estás ahí rajando sin haberla visto. Sí. Por favor. No, no, de verdad. No hagas eso, anda a verla. Oye, el otro día. Anda a verla, pero es como. Súper divertida. Sí, súper divertida y es como. Te atrapa, te atrapa. De comienzo, de comienzo a fin te atrapa. ¿Es nada que ver con lo que has visto antes o otra cosa? Atención para todos los amiguitos trolls de las cosas que hace la gente en general. El otro día cogí el teléfono y llamé a una persona que había trolleado una publicación de un espectáculo que íbamos a hacer con Giovanna. Ya. Lo llamé. Bueno, sí. Lo llamé por teléfono y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Te quiero entrevistar. ¿Ah? Bueno, hablamos un largo rato, me terminó pidiendo trabajo y este. Así que, amiguitos que trolean, por favor, no troleen, hagan. Hagan cosas en lugar de trolear, porque al final terminan haciendo el ridículo, pues por gusto. Por favor, vayan a ver el Día del Tigre. El año, el año. El año del Tigre. Ya lo cortó, ya lo cortó. Sí. El año del Tigre. En todas las salas, con Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Gonzalo Torres, un elenco extraordinario internacional. ¿Qué cosa dice? Que es importante la primera semana. Ah, que es importante la primera semana. Ay, Arlita, pero no se entendió lo que había puesto. Vayan la primera semana y si les ha gustado, además, pasen la voz a todo el mundo para que la vean, porque es muy importante que las películas, sobre todo las nacionales, las vean la primera semana para que se sigan quedando en las salas. Gracias, Wendy. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Gracias, Wendy. Gracias, Gonzalo Torres. Gracias, Carlin. Gracias, Juan. Gracias a ti también. Gracias a ti también. Gracias a ustedes también. Gracias público. Gracias. No, gracias a ustedes. No, a ustedes. A ti. A ti. Sí, suscríbanse. Suscríbanse en el canal. Sí, suscríbanse en el canal. Sí, suscríbanse en el canal. Sí, sí, sí. Vayan a ver la obra de teatro La Verdad. Vayan a ver La Verdad. Cuando lo vean a él, fíjate, por favor, en su camisa. Fíjate en su camisa. ¿A quién le digo allá? Fíjate en su camisa. Fíjate en su pelo. Sí, el Marzano. Vayan a ver. Miércoles a domingo. Miércoles popular, gracias. Miércoles a domingo. Miércoles a domingo. Miércoles a domingo. O sea que no hay lunes, martes. No hay lunes, martes, no. ¿Por qué? Porque Marzano siempre ha sido así. Miércoles a domingo. Está bonito, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Miércoles a domingo en el Teatro Marzano. ¿Me puedo ir? La verdad, no, no. Chao. Ya, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Espérate, pez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un cartaz para el diablo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Uno. Trece. Trece, perdón. ¿Qué pasa? Era trece. ¿Qué pasa? Se equivocaron. Se equivocaron. Tú dijiste uno. No, pero era trece. Pero, ¿qué vale? No, vale el real. No, vale el real. No es nada. Es el trece. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Llévate, llévate. Uno. Espérate. Uno. Dos. Tres. No. No, no. No, no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ya. ¿Qué pasa? Sí, ya tú ganas de... ¿Qué tal? Vencimos, vencimos. Gonchi. ¿Y cuál no? Yo. A ver. Premio. El premio. ¿Se puede sacar el... El iPad? ¿El iPad qué? ¿Qué tendrá? Nada. ¿Puedes revisar qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Vale? chords. ¿La으면~? Gracias.